Letanías de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te misericordia a nosotros. Cristo, te misericordia a nosotros. Señor, te misericordia a nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escuchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes. Madre de Cristo. Madre de la Iglesia. Madre de la Divina Iglesia. Madre purísima. Madre castísima. Madre virginal. Madre inmaculada. Madre amable. Madre admirable. Madre del buen consejo. Madre del creador. Madre del salvador. Madre de misericordia. 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 Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso digno de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Hora Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Márquez Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina Concedida sin Pecado Original Reina Junta al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Camino Reina de la Paz Córdero de Dios Que quitas los pecados del mundo Córdero de Dios Que quitas los pecados del mundo Córdero de Dios Que quitas los pecados del mundo Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios No desoligas nuestras súplicas y nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Virgen, gloria y bendita Roga por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Oración Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos Concedemos siempre salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por las necesidades de la Iglesia y del Estado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llenas de gracia Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Por el Obispo de esta diócesis Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llenas de gracia Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Por las benditas almas del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo Amén 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 Dios te salve María, llenas de gracia Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En el nombre del Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Amén